Soy Laura Fernández, soy la directora del Instituto Andaluz de la Mujer... ...los Premios Meridianas en su 24 edición... ...el Instituto vuelve a reconocer a mujeres y hombres... ...que en Andalucía luchan por la igualdad de... ...entre hombres y mujeres, por la igualdad de género... ...desde una lucha feminista... ...y siempre, como digo, por lograr esa igualdad real... ...volvemos a premiar en esta 24 edición... ...a mujeres, a hombres, proyectos que son novedosos... ...que son pioneros y que suman en conseguir una Andalucía igualitaria... ...que es lo que todos y todas queremos... ...quiero agradecer a todas las premiadas, a todos los premiados... ...porque no solamente reconocemos su labor... ...sino que también empoderan a otras mujeres y a otros hombres... ...para seguir en esta lucha y que el año que viene... ...volvamos a unirnos, esta vez sin mascarilla... ...y podamos celebrar el 25 aniversario de los Premios Meridianas.